Carmen Borrego, primera concursante confirmada de Sálvame Ocupa. La ex colaboradora de Sálvame es la primera confirmada para el nuevo reality de Mediaset Sálvame Ocupa. El pasado 3 de abril, la colaboradora de Sálvame Carmen Borrego tomó la decisión de dejar el programa debido a las mofas y los comentarios negativos y denigrantes que recibió por parte de sus compañeros tras su segunda operación de cuello. Pero dejó claro que no se iba de la televisión, simplemente de ese plató que según ella le generaba pánico escénico a pesar de llevar trabajando en el alrededor de un año y medio. Mientras tanto, Mediaset que sabe que los reality son su punto fuerte, está preparando su nuevo crossover entre Sálvame y Gran Hermano. El nuevo Sálvame Ocupa del que lo único que se sabe es que serán los propios colaboradores de Sálvame los que ocuparán la casa de Guadalix de la Sierra para convivir durante unos días. Y aunque aún no se sepa mucho de los colaboradores elegidos para este nuevo programa, la revista Lecturas ha sacado la exclusiva de que la hija menor de María Teresa Campos, Carmen Borrego, ha sido la primera confirmación de la lista. Está claro que el equipo de Mediaset quiere que sus fans más fieles no se aburran entre el final de Gran Hermano Duo y el inicio de Supervivientes 2019 y quieren que disfruten del espectáculo que puede dar juntar a la ex colaboradora de Sálvame con el resto de sus compañeros para que limen sus asperezas. Pero de momento solo queda esperar para ver quiénes serán el resto de compañeros de la Malagueña. Ya hay descartados. Sin embargo, lo que sí se sabe es que hay algunos colaboradores que han negado rotundamente su participación en el nuevo Rialatí como la propia hermana mayor de Carmen Borrego. Terelu Campos, o Lidia Lozano la que ha dejado caer en más de una ocasión que odia estos Rialatís de convivencia. Por otra parte, Kiko Hernández no se ha mostrado muy dispuesto a volver a la casa de Guadalix y María Patiño está muy ocupada presentando Socialite, por lo que la lista de colaboradores dispuestos a ir a la casa cada vez es menor.